Canta con un poquito de música, nuestra invitada gaditana de Algar y ganadora de la segunda edición de Se llama Copla. ¿Quién es? ¡Laura Gallego! ¡La belleza! ¿Cómo estás? Muy bien, muy guay. Cuánto tiempo sin verte, por favor. Muchas gracias. ¿Eso cómo es? Estoy con muchísimo ajetreo ahora. Ay, con mucho ajetreo. Cuéntame de tu vida, que es de tu vida, ¿dónde estás, qué haces? Pues estoy ahora mismo centrada en trabajar, trabajar y seguir trabajando y loca de contenta. ¿Solo trabajar, trabajar y trabajar? Y ya está. Me da algunos días tiempo de ir a la playa, pero tú sabes, para mantener el color, ya está. No, estás morena, estás morena, ¿sí o no? ¿Estás morenita o no? Esto es de playa, esto es de playita. No es de mentira, ¿eh? Es de solete del buen. ¿El corazón lo tienes contento? Bueno, ahora el corazón también está cantando de trabajo, así que no le da mucho tiempo a pensar. ¿Tienes tiempo ya tampoco de buscar el amor o qué? No me da tiempo, Mar. Ahora estoy cantando, cantando y cantando y ya luego... ¿Será que te sobran pretendientes? ¡Que va! Bueno, pues venga, entonces vamos a eso, a cantar. A ver, ¿hoy qué vena te da? ¿Coplera o vena flamenca o vena... Hoy estoy un poco yeyé, un poco coplera, un poco de todo. Un poquito, Laura. Un poquito yo, un poquito yo. Estás embrujada, embrujada por tu querer. Bueno, espérate, 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 espérate. ¿Qué me quieres decir ahora? Es que todavía no ha venido a verme ni a ningún concierto. ¿Yo? Cuando me invites, invítame y yo, ¿no? Ahora, delante de todo el mundo, pues digo, la invito y ya tiene que venir obligatoriamente. Vamos, hecho está. Rafa, tú te estás enterando, ¿no? Estoy mañana en la Alcala del Valle, el domingo el 21 con Paco Quintana en Ajecira, estoy el 27 en Jerez, en el Arcaza, estoy, bueno, en el Falle el 27, también en septiembre, luego en mi pueblo el 10. ¡Cursa de invitaciones y estaremos! Vengo otro día nada más que para decir los conciertos, ¿vale? ¡Ahora, adiós! Muchas gracias. ¡Aplausos! Ando medio loca, embrujada por tu querer. Tengo encarnedida por tu culpa el corazón. Ahora es mi delirio y el arroyo de mi ser, cielo y más moreno pa' mi ansia de pasión. Tu amor, con fe, yo voy a ver, por él no sé lo que haría. Tu amor pa' mí es lo primero. ¡Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía! Te quiero, te quiero, vida mía. Por ti, argo en vivo fuego. Por ti, yo pierdo hasta el sosiego. Por ti, yo vivo enamorada. Y por ti, además, yo soy capaz. Nada de limón, nada de matar, ni de matar. Nada de limón, nada de matar, ni de matar. Lloro a cada paso sin poderme consolar. Voy, vengo, se haga, si te alejas tú de mí. Tengo en el sentido que me vas a abandonar. Y eso, ni durmiendo yo lo puedo resistir. Tu amor, me da calentura. Tu amor, es cruz y alegría. Tu amor, es sol y negrura. ¡Ay, qué locura, qué locura, vida mía! Locura, 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 vida mía. Por ti, ardo en vivo fuego. Por ti, yo pierdo hasta el sosiego. Por ti, vivo enamorada. Y por ti, además, yo soy capaz. Nada de limón, nada de matar, ni de matar. Nada de limón, nada de matar, ni de matar. Nada de limón, nada de matar, ni de matar, ni de matar. Nada de matar, ni de matar, ni de matar, ni de matar. Nada de matar.